¡Ey! ¿Pero qué pasa, cracks? Joder, bienvenidos al capítulo... ¿Qué capítulo será este? No sé qué capítulo es. Bueno, pues bienvenidos al nuevo capítulo. Ahora, camuflando que no sé en qué capítulo estamos. Puta madre, estaremos en el capítulo... ¿Cinco? ¿Cuatro? Ay, qué sé. Estaré en el cuatro, digo yo. Llevo tres grabados. Yo qué sé, hoy es jueves para mí, dejadme en paz. Uf, creo que me faltan solo dos. Este otro puede ser... ¡Guper! Debería curar también, ¿no? Si eso... Si eso voy a curar y me curo. Porque el guco que al parecer no evoluciona, el muy vago... A ver si evolucionas ya a vago. Si es que debería evolucionar como si fuera un pichu. Ay, pichu como mucho evoluciona en la segunda isla. No sé, porque nunca más había tenido un pichu en mi equipo. Es más, ese pichu no era mío, era de mi hermana. Y entonces sé cómo evoluciona pichu por mi hermana. Si no, no tenía ni puta idea. Pensaría que evoluciona por nivel. Ahí está, de puta madre. ¿Dónde está el centro Pokémon? Mirad qué rápido va el personaje. Va increíblemente rápido. Es un grande el personaje. Ahí está, vamos a curar. De puta madre. Pero cómo mola eso de curar. Nunca... A vosotros no os gusta curar. A mí sí. Es muy divertido. Por ejemplo, cuando curo el queso. Ahí sobre todo. Ahí me lo paso muy bien. Debería... Es que quiero que evolucione a Crobat ya. Y que aprenda un ataque bueno. El Zubat ya no te digo. Ese ya no lo uso. Ese es suporte. Ese es suporte. Suporto o tuporto. Madre mía, el humor. Voy a usar la flauta esta para que vengan pocos Pokémon. Pokémon no, objetos. Ahí está. Que no le descargué. Objetos. Flauta negra esta que me encontré. Flauta negra. O le puedo dar un carámero raro a... A este... A... A Wokok. Estoy al nivel 12. Perfecto. Me debería guardar... Me debería... Me debería... Me debería guardar los carámeros raros para que no tenga que... Hacer la batalla final al nivel... No, no, se la voy a perder y ya no cuenta como Nutlock. El Nutlock acaba cuando pierdo la liga. Y ya lo gano, ¿vale? Esto... Ahí ya no cuenta. Eso es postgame. Si pierdes en el postgame has ganado el Nutlock, pero has perdido el juego. O que ya no sería Nut, pero que después de eso... Pues chumpa vida. No, Dios mío. Marta culo. Al final no usé la flauta, eso. Vale, tenemos aquí... ¡Ey, mira tú! ¡Ey, tú! ¡Mira mi Pokémon! Claro que mira tu Pokémon, crack. Pero como tu Pokémon no sea un Pokémon y no esté dentro de una Pokéball... Vale, es un niño, es un niño. No pasa nada, chicos. Es un niño y tiene un LX. Ah, el 12. Ya me están alcanzando el nivel. Si es que me van a reventar. Te van a reventar. Willy te van a reventar. Supa vida. Casi en la mano. Perfecto. Ah, tiene puñotrona. Tiene puñotrona. ¡Ay, ahí sobreví! Pero es que va a ser la típica de tiene puñotrona. Es decirlo muchas veces. Sena, sena, sena. Vamos, sena, campeón. Qué bueno que es Sena, hombre. Si es que no hay nadie mejor que Sena. Puñotrona, eso no me va a quitar nada. 79, 71. Y encima me recupero con restos. Te voy a destrozar. Y no van a quedar restos de ti. Placa. Por lobo usar tu puta madre. 69 PS. Es buen número. También tiene un ataque el Snorlax este. Que es increíble. Madre mía, Víctor. Se ha muerto, Víctor. Se ha murió. Y yo debería ir a cubrir el terror. Pero no, porque soy vago. Yo, un montañero estos. He luchado contra mí. Ahí está. Le podemos sacar a Ana al montañero. Le sacamos a nuestro guper con brazacos. Sí, montañero. No, afro. ¿Por qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí, afro? Nos está dando el viento en la ventana. Tiene huevos porque mi ventana lo da afuera. Pero me está dando bien el viento en la ventana. Vamos a sacar a Ana. Y como nos maten a Ana, me voy a encerrar en todo. Porque no voy a poder surfear encima de Ana. Yo quiero surfear encima de Ana. Lanzarayla, hostia. Ya me gustaría tener un afro con lanzarrocas. O sea, afro. Se ha ganado afro. Joder, fortaleza no. O sea, látigo no. Bueno, pistola agua va por especial, de todos modos. Entonces látigo que baja. La defensa. Ah, claro que sí. Entonces, he hecho un turno inútil. No, porque he hecho fortaleza y yo he hecho lo otro. Hostia, monta rocas. Nada, no me quita nada. Seguro que con pistola agua lo mato. Está Ana, pero que crack. Vale, no lo mato. Es más, no le quito una mierda. Me quita más el a mil con lo otro. Joder, encima está lloviendo. La caja, pum, por qué es que no me quita nada. Me quita mucho. Si es que es muy eficaz que está lloviendo, pero no le quito nada. Me cae así en todo. Encima se sea fortaleza. Bueno, se sube de defensa. Me da igual porque pistola agua va por especial. Sube de defensa todo lo que quieras. Fortalécete, campeón. Afro. Afro, tú puedes. Mierda, cuatro pesas. Pistola agua. Lo matará, ¿no? ¡Ay! Soy más rápido, ¿no? No, no soy más rápido. No, no, no soy más rápido. Voy a cambiar ya que no me la quiero jugar tanto. ¡Saca el Senna! El gran Senna, salvador de vidas. Es aquí el... Uf. Claro que sí, pero tú puedes. Senna, guapo. Qué paliza te voy a dar, no os pase. Afro, afro es que... Si es que... Te voy a caer en el pecho, afro. 69ps es buen número. Si es que aunque no sea muy eficaz, que es Snorlax, es invencible. Y dará experiencia repartida y no me ha sido mucha. ¿Y el hueco que evoluciona? ¿Evoluciona? ¿Eh? ¿Evoluciona? ¡Eh, eh, eh, eh! No evoluciona. ¿Por aquí se va a algún sitio? Hay un cartel aquí que dice... Ruta 300. Claro que sí. Yo quiero volver a donde vine porque no me acuerdo por donde se iba. Aquí había un pavo que quería luchar, ¿no? ¿Contigo ya luché o qué? No, no luché. ¡Quiero enseñarte el poder de Pokémon! Claro que sí. Paliza que te voy a dar, es un normal. Es un hijo de estos. Kach es un pidgey. ¿Por qué está en tan alto nivel? Mierda, está lloviendo. Habrá que sacar a Kodis. No, a Kodis 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 no. A Kodis me lo mata. Bueno, tampoco me lo va a matar, es un pidgey al 13, pero... No me la quiero jugar tanto. Sería jugársela mucho. Vamos allá, Placaje. ¿Lo mataría un Placaje? Fuera golpecuerpo, sí, porque imagínate a Snorlax cayendo encima de Pidgey, pero... Placaje. Snorlax cayendo encima de Metapod sería como cuando yo de pequeño me clavé un Gormiti. Algo parecido. Pero qué grandes los Gormitis, por Dios. No me digas que has tenido algo mejor que un Gormiti. Porque es imposible. Los Gormitis son Jesús. Placaje. Placaje. Hostia, cuánto lo he quitado. Lo que pasa es que antes fallé o... Que... Que bobas. Encima me curo con Restos. O sea, es bueno que tenga Restos, Snorlax, ¿no? Porque Restos es un buen ataque. Ataque rápido. Se debería abreviar como Ate rápido, ¿no? Ataque rápido. Incultos. Uf. Sí, es que son unos incultos estos hombres, ¿eh? Monkey. Sí, a Monkey quiero cambiar de Pokémon. Vale, no tengo ningún volador, pero voy a sacar a Codis porque... A ver si era igual me lo mata. De un golpe de Karate o algo. Y no quiero. Joder, pero qué guapo que es Monkey. Ah, tengo sed. Me voy a ir a por agua. Uf, si es que estoy demasiado emocionado con el combate de este. Me voy a ir a por agua. Que lo tengo ahí en la estantería, pero no... No, 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 no. Además no está fría. Yo solo bebo agua fría. Joder, 222 puntos de experiencia. Dios mío, no sé. Doble bofetón. Uf, sí, 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 sí. ¿Qué tipo es doble bofetón? Tipo normal. Le quito el látigo. A ver. Mejor que el placaje será doble bofetón. Pero el látigo no lo uso para nada. Pero para nada. Spirrow. Sigue, para Spirrow. Cambio de nivel. De nivel, no, de Pokémon. Otro... No, no, que es malo. Vamos con Senna. Senna sí que es bueno, hombre. Igual los supports, que son por ahora. Los buenos son Kodis. Es hermoso. Como crudo, ¿no? Está Wogo, que es más o menos. Luego está Senna y Ana. Ana va a lo suyo, ¿no? Porque está al nivel 9 y eso. Pero no es mal Pokémon. Pero por ahora los fuertes son Kodis y Senna. Luego está Wogo, que está alto nivel ella. Que fuerte no es. Es que a Snorrax no me lo tiran en la vida, ¿eh? Porque... Porque... Además es bueno dejarlo en PS porque sé que me voy a recuperar más con los restos de lo que me va a quitar él. Porque es un Spirrow al 13 y no... Es Jack Spirrow. Sí, es que es un... El gran Jack Spirrow. Mierda. Ataquifuria. Ataquifuria me revienta. ¿Dos críticos? Madre mía, dos críticos ahí. Horrible. Pero qué huevos tiene Spirrow esto. 160 puntos. No, está, no está. Jaime con Y. Ponía ahí Jaime con Y. Pero qué huevos, Jaime con Y. Ahí están. Jaime. No tengo Jai con Y ahí. Hostia, Tylo. Tylo, mola. Tylo, se dice Tylo. Inculto. Inculto, se dice Tylo. Ahí está. Es que vamos a abrir. Me da un palo a pelear con Tylo. Y ahora se sube a nivel el vago este. Pueblo relampa. A ver si... Se sube a nivel ya. Evoluciona. Quiero un Crobat. Ya ha empezado el juego. Y quiero un Crobat. Cuando ahora mismo debería tener un Zubat. Pero bueno, quiero un Crobat y ya. Vosotros también querríais un Crobat. No me diríais que no querríais un Crobat. Porque sé que querríais un Crobat. ¿Quién no querría un Crobat? ¿Por qué tantos Ledians volando por ahí? ¿Por qué dentro el Pokémon está? Ahí no tiene ningún puto sentido que esté ahí. Es como poner un... El hospital a las afueras de la ciudad. No tiene sentido. Bueno, si se quema la ciudad así el hospital queda lejos. Y no se quema. Pero que se van a quemar todos los árboles. Eso va a quemar el hospital, hombre. Hablando de quemar. El otro día hubo un incendio en Portugal. Como si no supiera ya todo el mundo, joder. No, pero ahora en serio. El otro día hubo un incendio en casa de mi tía. No es coña, se le quemó la casa. Joder, menos mal que no había nadie dentro. Me he quedado con todo. Y vinieron ahí los bomberos y el negro de la esquina. No, no, perdón. Eso fue para apagar la hoguera que hice yo. Que casi provoca un incendio forestal también. Soy un grande yo con las hogueras y los incendios forestales. ¿Cómo no voy a ser yo con las incendios forestales? Si es que soy un pirómano de la vida. De la vida. He curado. Igual no he curado y soy subnormal. Se me da la impresión de que soy subnormal, pero... Me. Aquí hay algo o tengo que bajar directamente. ¡Eh, Tailow! ¿Pero qué pasa, tío? Es un grande este Tailow. Si no fuera tipo normal y le pudiera dar con... Con impresionar. Es mi único ataque que quita algo. Porque chupavidas no es que quite demasiado. Al menos a Tailow. Es que me quita muchísimo. ¿Ve? Eso no le quita nada. Espero que ahora no me haga un ataque que me... Mejor huyo en eso. No sé que es un Tailow al 8, pero voy a atar la vida aquí para matarlo. Y no, no quiero. No quiero perder tanto, tío. Cinco capítulos llevo ya. La hostia. Vamos allá. ¡Gupa! ¿A Gupa lo podré matar o qué? Porque si no, Wog no va a subir de nivel en su vida. Y yo quiero que suba de nivel en su vida. Siempre hay que subir de nivel. Claro que sí. Y ahora vamos a hacerle un... Impresionar. Ah, llego el sueño. Me creo ya. Hostia, son las 3. Tengo sobra. Hostia, que ya van a ser las 4. Me tengo el todo. Mierda, van a ser las 4. Yo sigo aquí como un asombro normal. Yo creo que decía que iba a sobrar hoy. Decía que en una hora y 40 iba a acabar. Al final me voy a tirar aquí dos horas. Casi en la mano. Ahí está, pero qué bonito. Y se murió. ¿Cómo olvidar cuando se murió? Eso era en buenos tiempos. Cuando no se moría no era en buenos tiempos. Lo que mola es cuando mueren. Hombre, se lo agita. ¿Tú quieres luchar? ¿Qué hace bichos? Porque a los bichos sí le hago daño con... Con chupavidas, ¿no? ¿O no? El bicho es como fantasma. ¿Qué se hace? ¿O no? ¿A qué me contáis a mí, joder? Si es que yo no me sé la tabla de tipos ni ni nada. Uy, yo ya. Quiero luchar contra el ordenador de... Entrenador. Quiero luchar contra el entrenador, no el ordenador. Vamos, ven, derrota, derrota. Dame por detrás. No, no. Por detrás no, que eres un niño. Hostia, un Volvasor. ¡Un Volvasor! ¿Pero qué hace ahí, Volvasor? ¡Volvasor! ¿Chupavidas le hará algo? Creo que sí. Vamos, Golbat. Sí, igual hace daño. ¡Madre mía! Le he hecho daño. Joder, drenadoras. Me queda un punto duro. Voy a morir fuertemente. Bueno, al menos tengo a Senna, que por muchas drenadoras que le eches te va a reventar. Pero Wogog no. Wogog no es el mejor Pokémon que exista, que se diga. Y no. No, no, no. Vamos a cambiar ya porque... Me lo van a matar y no quiero. Si es que eres más malo, Wogogog. Joder, le gusta a Odero Dex, que ya es una rica mía. Vamos a Senna. Crack. Si es que seguro que Senna está muy feliz siendo un Senorrax. Está gordo en lo de nada. Es Senorrax, eh. Blackage, Blackage. Maldita sea, el Volvasor es que me está dando aquí problemas. Problemas mentales. Claro que sí. Típico, se que usan tambor y se suicidan. Joder, tío. Deja de echarme gruñidos ya, que si no, no te puedo matar. Es un Volvasor. ¿Por qué con un placaje le quito tan poco? ¿Y cómo corre Senorrax para darle un placaje? Así le debería meter un hiperrayo, ¿no? Es más fácil de darle. Falló el ataque al Volvasor. 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 Ahí está, perfecto. Volvasor. Ahí está, de puta madre. Bien, perfecto. Cazabichos Alex. ¿Quién sacas? Cazabichos Alex. Yo buscar a Woco, que es mi mejor Pokémon. Claro que sí. Si es que es más malo. Bueno, al menos si muere tengo a Drudex. Hostia, Tangela. Tipo Agua. Cachis, espaguetón Son ruidas ¿Cuánto le quitará? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Mucho? No le quito nada a miel ¿Cómo que es minificada si no le quito nada? Desarro... No, 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 mejor cambio Que me va a matar Vamos a sacar a Kodis que es un crack Ya están aquí Entonces el gimnasio que nivel está Va a haber que levelear mucho Sí, sí, toca levelear después de... Mierda, tengo que grabar un episodio más aún Espero que no toque gimnasio hasta entonces Si no estoy jodido ¡Doble patada! Ese tipo fantasma, no, 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 imposible No es Dallas Hit two times Deja de echar de desarrollos ya, hombre Que sé que me vas a matar y eso, pero... Que ya lo sé Me está restregando por la cara que me va a matar Así que yo lo voy a hacer a doble bufetón Para que se joda Joder Kodis, pero no falles Y tú no me hagas... Axolver Axolver, claro que sí Axolver, gran ataque Rain continues to fail Fail Full Es que soy tonto ¿Eh? ¿Triple bufetón? Claro que sí Ah, fracasado Fallaste el doble bufetón Somnífero, somnífero Doble bufetón lo hice yo Si es que soy su... Doble patada Doble putada A mí ya pensé que se quedaba un pez, ¿eh? Y se murió Joder, 200 puntos No aprende nada Adiós, cazabichos Alex Joder, era fuerte el cazabichos Alex este Se nota que va al exger... Al exger... Al exger... Al exger... Joder No sé ni contar mis propios chistes en día Vale, ahora ya sé que la salida está por aquí Pero quiero emprenderme a todos los entrenadores Porque voy mal de nivel y ya está Estoy de acuerdo Vale, sí, es por ahí directamente y no hay más entrenadores Pero sí hay hut-huts Que a los que no les quito nada Por muy nivel 13 que esté Porque no tengo ataques decentes ¿Algún día aprenderás un ataque decente? No, papá O un ataque ala, aunque sea Mira, voy a mirar a qué nivel aprende... Este ataque ala o algo Movimientos con B Movimientos... Golbat De puta madre Movimientos por nivel Vamos a ver A ver, a ver, vamos a ver Absorber, tío Aprende a absorber Este es un Pokémon Soul ¿Ya en qué generación estoy? Ver la patina Estaré en Rubíza Ciro Esmeralda Más o menos Esa generación, ¿verdad? No, más o menos Eh, a ver Veamos Chirrido Chirridas Impresónico Impresionar Impresónico Impresionar Mordisco al 16 Mordisco es decente Y ataque ala el 21 ¿Vale? ¿Quién me ha comentado qué bonito y en qué vídeo? Ah, claro En un directo De puta madre Lo sé Contestando comentarios en directo Vale, no he contestado Para que follen Eh... Son las cuatro, ¿eh? Hostia Son las cuatro, ¿ya? Hostia Eh... He gastado tiempo aquí Un campeón Psyduck Psyduck Psyduck, mola Wow Increíble Viva el Minecraft Quiero hacerme un karaoke como Gull y Rex Se hacía karaoke antes Impresionar, ¿le quitará algo? Yo digo que es superficaz No, no es superficaz Me caché Aclaro que Psyduck no es tipo psítico Es que parece tipo psítico Lo dice su nombre Psyduck Joder, debería ser tipo psítico Y Golduck más Que tiene muchísimos ataques tipo psítico Ah, en realidad es mejor solo tipo agua Ahí es algo menos, ¿eh? Psítico tendría más debilidad No sé, igual si es subnormal aquí Sería muchísimo mejor Pero yo creo que es mejor solo agua No me tomo subnormal Es mejor psítico A mí me gusta más el tipo psítico Que el tipo agua El tipo agua no me entusiasma demasiado Prefiero el tipo Bradzer Eso sí que es un buen tipo Joder, puto Stylos Que no os quiero matar, hombre Que cool me tenéis Wow, campeón Hacha, máquina, fiera Mastodon Ahí está Pues, venga, vamos a continuar El puente este Eh, aquí hay un entrenador Bien Me parece correcto que hay entrenadores Porque necesito levelear Y ya llevo 20 minutos Bueno, tengo hasta las 5 Entonces os habéis sobrado el tiempo Porque solo me queda un gravítulo Un capítulo Un gravítulo Tiene huevos, eh Tiene huevos que haya dicho gravítulo Hostia, gravítulo Voy a grabar un gravítulo Vamos, Codis Hostia, al 16 Le faltan 3 niveles Para aprender mordisco Meh No está Codis Tú puedes crack Campeo Chamaquina fiera Mastodon Vamos a hacer un Doble patado Un Pikachu No creo que aguante mucho Mierda Tiene electricidad estática Oh Májanos No me digas que Oh, vale Menos mal Llega no poter va a verse Y ya me suicido Ahí está Gitarrista Gates Es Bill Gates Sí, quiero cambiar de Pokémon Quiero sacar a Wokok Y luego a Senna Porque a A Codis me lo van a matar Y no quiero que me lo maten Ah, que sí Bill Gates Qué grande es Bill Gates Joder Bill Gates, puto Pokémon Senna, hombre Senna Campeón Sueño tengo Nosotros no tenéis sueño Son las 4 de la tarde Joder, dejad de paralizarme ya Me tenéis hasta el culo A menos tengo restos Que me llenan de comida Y tengo un Guper con brazacos Y tengo Placaj Placaj que es el mejor ataque que existe R es mejor grañazo Hostia, cuánto equipo Saco dos niveles No 69 Ah, huyido Vale, no es el ataque este que me saca Porque me llega a sacar algo de la Odex Y me cago en todo Debería no tener soportes en el equipo Pero nada Ahí está Ganamos a Bill Gates Que era guitarrista Antes de Dedicarse a la informática A los ordenadores A la droga No la droga Eh, bosque zafiro Bueno, está Kiki Ogre en el fondo No se ha alterado un Pokémon en el bosque zafiro A Ki Ogre, ven a mí Mierda Un cazabichos Mira a mis bichos Se baja los pantalones No, no Me encanta cuando digo no Muchas veces seguidas Porque parezco tonto Guau, silicona Increíble La silicona Increíble Deja de decir increíble ¿Cuánto le quitará chupavidas? ¿Para qué servirá chupavidas? Si es que no hace nada Se nos ha hecho a fortalezas El desgraciado este Si es que mi Wogok no sirve para nada Es un inútil Wogok Eres inútil Menos fincha ya Vamos a sacar a Kodis Que está paralizado Pero me da igual Porque soy ingeniero Soy científico ingeniero Willyrex Exactamente A ver si se desparaliza Un día de estos Creo que eso no se puede hacer Necesitan meterse objetos Pero no es igual que se desduermen Se despiertan Subnormal Es igual que se des... Joder, está paralizado Igual que se despiertan Se podría desparalizar, ¿no? Hostia, llevo ya 24 minutos Que se me ha ido Pensé que ya estaba En el siguiente capítulo Bueno, nada Mato a este hombre ya Mierda Voy a estar aquí toda la vida W Buffetón Así me gusta más Sigo sin quitar rena Encima se sigue echando fortalezas ¿Habéis visto alguna vez Un Silicone más guarro que este? Encima estoy paralizado Pero qué asco de vida Encima llevo ya 24 con 46 minutos W Buffetón Otra vez Eh, ya no se puede subir más la defensa Y yo sigo paralizado Voy a llorar Si es que voy a llorar Me vais a obligar a llorar Y voy a llorar mucho Venga, tres W Buffetón Uno Dos No lo voy a matar en la vida W Buffetón Falló Encima que está paralizado El otro tiene la defensa por las nubes Encima falló Joder Qué asco de vida Encima el tío Está usando ahí fortaleza Y no se puede subir más defensa Uno Tres, por favor Tres, tres, tres Tres, matalo Placaje Ahora de un placaje me lo cargo Seguro Venga, placaje Ahí está Pero qué grande que soy Joder Está paralizado Pero qué asco de vida Hay un estado que dé más asco Que el paralasis Si es que la La paralasis da un asco No te la puedes quitar Excepto usando Orgetus Orgetus Dormir Si lo duermes es más seguro Que no te va a atacar Pero No, no quiero cambiar de Pokémon Ya lo quiero matar directamente Cascun de mierda Te voy a matar Ahora que no tienes la defensa por las nubes Pao, muere Yao Eh, cuatro golpes La hostia Eso es cuádruple, Buffetón Tío Haces trambas Hackeas a tus Pokémon Uno Dos Y querítico encima Mira que tengo que ver Y suba al nivel 18 Aprenderé algo Me molaría aprender un ataque bueno A ver, tengo ataques buenos Pero no, nada, nada Me molaría Que guoco que aprendiera un ataque bueno A ver si aprendo un ataque un día estos Eh, madre mía Estoy en Silver Eh, al final capturé Pokémon aquí o qué No, no capturé Pokémon Pues mira, lo voy a capturar aquí Que es mejor aún Primer Pokémon derruto Eh, Widdle Puta mía No, no os digo que no es una puta mía Es una basura Es un Widdle Mira, lo voy a matar porque no lo quiero ni capturar Y no creo que nadie quiera el mod de Widdle A ver, muere Smoke Widdle every day Si es que hay un Widdle al 8 Matas Si es que eres más malo que pegarle a un padre Hijo mío Está impresionado Siempre entra Bien Eso sí que es la última hora, eh Ahora un último chupavidas y lo matamos Hostia, que llevo 27 minutos ya, joder Pero que pare ya de grabar Supermalt Tienes que grabar el siguiente capítulo Que se me va a acabar el tiempo Que se me va a acabar el tiempo Que se me va a hacer las 5 ya Bien, 59 60 y 9 Quiero coger esa Poké Ball Y ya lo dejo aquí Bien, Super Ball Perfecto Pues no era una Poké Ball Era una Super... Que te calles, hostia Ahora guardar Ahí está Joder, opciones, no, hostia Guardar Venga, chicos Espero que os lo hayáis pasado bien Con estos 28 minutos de vídeo 28, 28 ya 28 28 Y ya Espero que disfrutéis aquí De esta Ana Compra Zacos Porque es hermoso Y ya está Saludadle ahí Y mandadle un bonito saludo A la Ana Compra Zacos Y a Vicky Que es muy guapo Venga Adiós, chicos Joder, que sueño tengo, hostia Que son las 4 Que te voy a dormir, hostia Venga, a dormir todos ya Que son las 4 Y es muy torneo A dormir la siesta, eh No, no, no Ya no duermo la siesta Solo trunja el duerme la siesta Joder, que no me quiero alargar A dormir ya Quiero decir A acabar el siguiente capítulo Me cago en la puta Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós